La Universidad Autónoma de Sinaloa celebró en diferentes sedes ubicadas en las cuatro unidades regionales el programa Eclipses Solares en Sinaloa 2023-2024. En la idea de acercar a la comunidad la oportunidad de vivir esta experiencia en compañía de especialistas que les orienten a apreciar este fenómeno astronómico de forma segura. El secretario general de la UAS, Dr. Robespierre Rizarra Gautero, indicó que a pesar de la persecución política que se vive actualmente en la máxima casa de estudios, es necesario continuar con el desarrollo y difusión de la ciencia, academia, deporte, cultura y vinculación, actividades esenciales de la UAS, posibles gracias a la autonomía universitaria. Y esa es la misión y objeto de esta universidad y para la cual ante nada se privilegiará las funciones sustantivas siempre por delante. Precisamente lo que se está dando ahorita, que las familias, que los niños, que los estudiantes, que los maestros se están reuniendo para hacer ciencia. La maestra Sofía Angulo de Madueña, directora de Bienestar Universitario, puntualizó la importancia de trabajar en conjunto para lograr el acto impacto con la comunidad sinaloense, compartiendo los conocimientos que radican dentro de la Casa Rosalina a través de este tipo de eventos que reúne a expertos de las diferentes áreas. La doctora Yanina Dalemese Zavala, coordinadora del programa, expresó estar contenta con la participación de la comunidad, quienes se interesan por disfrutar y aprender de estos fenómenos naturales. La universidad es un referente en nuestra localidad y a nivel nacional en astronomía. Entonces es una universidad donde tenemos la licenciatura en astronomía, tenemos ciencias espaciales, ciencias de la Tierra. Ahorita he tenido varias preguntas de chiquitos, de dónde estudia astronomía, dónde se puede estudiar astronomía, por qué hay aquí, por qué el agua tiene esto. Y entonces, bueno, pues ahí hemos estado respondiendo y motivando a los chiquitos para que sigan este camino de la ciencia. Durante el desarrollo de este programa se contó con charlas científicas, música en vivo, presentación de títeres, juego de lotería y memorama astronómica, la observación segura a través de visores y telescopios con filtro solar. Universidad Autónoma de Sinaloa